hola a todos en este vídeo voy a modelar el plano técnico que aparece acá básicamente es una esfera con un vástago un hilo acá en la parte superior dice que es un métrico métrico de 6 milímetros por un paso de 1 entonces es la información que lo está dando acá también tenemos en este plano no es cierto que está sobre una base que obviamente reciba la esfera entonces la idea básicamente es hacer un ensamble de tipo ola que una alternativa que da fusión 360 entonces lo primero vamos a crear una nueva carpeta y lo vamos a llamar cabezal lo voy a codificar cierto 13 10 19 que es la fecha de hoy entonces sobre esta carpeta la vamos a abrir y vamos a ir guardando todos los componentes entonces ahora vamos a hacer una primera salvada entonces lo vamos a llamar igual en proyectos mecánicos y salvamos entonces esto ya lo puedo cerrar momentáneamente ahí se está actualizando ya que estoy trabajando online entonces ahí ya se grabó ahí está el codificado entonces lo primero acá voy a crear un nuevo componente y este componente lo vamos a llamar esfera entonces ahí está nuestro primer componente entonces ahora acá eso hay una esfera que es una primitiva y muchas veces o sería el caso que uno dibujaría una circunferencia la parte por la mitad y genera un cuerpo en revolución pero acá en crear también ofrece primitiva que están listas llegar y pinchar por ejemplo sobre ese centro y aquí uno toma y genera la esfera entonces aquí dice que la esfera no es cierto el diámetro ahí dice 20 entonces que uno puede colocar no es cierto la medida entonces aquí el diámetro serían 40 ahí tengo la esfera que estaría esta esfera si yo marco el origen acá no es cierto centrada no es cierto justo en la mitad entonces si yo apago la esfera ahí se puede ver el origen entonces ahora voy a marcar aquí el origen también para que se note recuerde que cada componente genera su origen hay que crear el vástago que iría de la mitad del plano de ese plano no es cierto a 30 milímetros hacia arriba entonces acá uno para que facilitar la la tarea no es cierto ahí estaría el plano equis donde yo podría trabajar entonces creo un sketch sobre el plano seleccionado y lo que voy a hacer más allá de dibujar es crear un plano offset entonces aquí yo me aceleré vamos a crear un plano paralelo entonces plano paralelo a ese plano lo vamos a subir a 30 milímetros entonces aquí colocamos 30 ya entonces sobre ese plano que construí ahora voy a crear recién el sketch que sería una circunferencia que mide 10 milímetros entonces acá colocamos 10 enter y después vamos a extruir hacia abajo con la letra E de extrusión ahí tocando la esfera pero en este caso hay que tener precaución porque tiene que ser unión después dice que hay 15 milímetros hacia arriba entonces vamos a crear nuevamente una circunferencia con la tecla C entonces tiene un M 6 por 1 o sea 6 milímetros de diámetro no es cierto y letra E para extruir a 15 milímetros entonces ahí tenemos el vástago tenemos esta parte esa parte ahí hay una una tuerca mariposa no es cierto y acá sobre este vástago hay que construir un hilo entonces acá crear ahí está el hilo no es cierto voy a hacer un acceso directo acá ahí se ve marco el vástago y aquí aparece la opción no es cierto que puede ser modelado o una rosca cosmética aquí se ve que está cosmética una JPG que envuelve el vástago yo lo voy a hacer modelado y acá tenemos que tener precaución que sea M 6 que el diámetro más el paso hay diferentes tipos de paso pero yo colocaré un milímetro de paso ok entonces ahí teníamos nuestra rosca esa sería el primer componente entonces ahí tenemos nuestra esfera para hacer el segundo que es la base no es cierto voy a crear nueva voy a actualizar aquí a activar perdón voy a activar el ensamble general voy a crear un nuevo componente y lo vamos a llamar base ok entonces vamos a hacer un sketch sobre ese plano circunferencia hacia el centro y acá tiene un diámetro de 70 entonces aquí colocamos 70 ok lo vamos a extruir hay que extruirlo hacia abajo en 22 milímetros menos 22 tenemos eso después tiene un bisel de 3 por 45 entonces acá está el bisel donde dice chamfler ahí lo vamos a hacer un acceso directo hacemos un bisel acá de 3 milímetros por 45 ahora por qué yo sé 45 porque aquí dice que la distancia X y Y es igual entonces obviamente es 45 ahora por la parte de abajo tiene otro vástago entonces hacemos acá abajo C circunferencia tiene diámetro de 8 lo vamos a extruir eso ese diámetro tiene un largo de 20 ok ahora si yo activo el ensamble aquí faltarían las perforaciones perdón entonces creamos acá eso circunferencia entonces aquí la circunferencia dice 27.52 botón derecho aquí debería marcar no es cierto bueno aquí aquí dice el el diámetro volvemos arriba no es cierto entonces 27.2 hay que colocar acá vamos a dejar ahí eso no es cierto para no equivocarlo lo podemos suprimir la M y lo dividimos por 2 ahí me equivoqué parece claro es el radio claro aquí está ahí estaría bien entonces esa línea que está ahí podría ser constructiva ahí está hago una circunferencia obviamente en esa intercepción entonces perdón circunferencia vamos a crear vamos a dejarlo acá arriba para que se vea y uno podría rachear ahí en la intercepción esta intercepción según el plano dice que es un M4 ahí está o sea hay una una perforación de diámetro 4 entonces 4 enter y vamos a excluir hacia abajo fijan cortando ok tenemos que repetir esa perforación entonces acá en crear el patrón en este caso es circular lo vamos a dejar en acceso directo nuevamente ahí estaría entonces las caras sería esa cara el eje podría ser este y por 3 que aparece ahí entonces ahí aparecen las perforaciones entonces yo voy a activar para finalizar el ensamble principal esta bola que está acá obviamente se desprende pero hay que hacer no es cierto según este plano hay que hacer cierto que esta bola tenga su símil acá abajo su sacado no es cierto para que amolde perfectamente y podamos hacer el ensamble de tipo esférico entonces vamos acá revel y esto es muy sencillo porque vamos a modificar entonces modificar dice el target body que sería en este caso está el soporte el tool body sería la esfera hacemos con un corte un kit tool y ok entonces ahí se puede ver que está el sacado con un reverb volvemos y ahora esta base la voy a dejar fija al espacio para terminar esto lo podemos ver y lo vamos con la letra J de ensamblar entonces aquí captura posición entonces acá es de tipo bola aquí si no me equivoco se marca el centro y se marca el centro de la pieza que recibe entonces ahí está el ensamble de tipo bola ok entonces se puede mover para cualquier lado obviamente está chocando tenemos que crear un choque virtual no es cierto y esto era acá habilitar selección de contacto voy a colocar el acceso directo acá lo activo aparece acá botón derecho nueva solución de contacto selecciono la bola selecciono la base y ok así de simple esto lo vamos a agrandar no es cierto entonces ahora si fijan si yo lo veo de lado no es cierto está chocando choca obviamente en todos los ángulos respectivos ahí se puede ver como el ángulo cambia ahora si yo quiero dejarlo en posición recta resguardo un revel ahí quedaría listo bueno y eso sería todo con el ensamble de tipo bola gracias por su atención vamos a ver Gracias por ver el video